Música Aprende a manejar en honorio delgado Enseñar a conducir es enseñar a vivir La mejor La mejor Honorio delgado La mejor escuela Máxima garantía Para breve clase Buenos instructores Material de estudio Modernos vehículos De doble comando Música Bonita mañana Bonito lugar Bonita la cama Que bien se ve el mar Bonito es el día Que acaba de empezar Bonita la vida Respira, respira, respira Bonita lejos Bueno suena mi pana Se queja la cosa Va mal la vida Le pese a vivir Así ya no le interesa Que se ira Si no vale la pena Se acerda el amor Se acaba la fiesta Ya no anda Solo tiempo A la tierra La vida se entiende Con triste final Me juro no existe Pero yo le digo Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Hay dos días en la vida Para no ser una piel Bonito Todo me parece bonito Bonita la paz Bonita la vida Bonito No volveré a la tristeza No volverá a la tristeza Cuando no se va a ver No suena mi Намera Bonita la vida Bonita la vida Bonita la vida Bonita la gente Cuando hay calidad Bonita la gente Que no se arrepente Que hable Dejá en la vida No se volverá a ver No se volverá a la gente Se volverá a la gente Con ese aire Bonito Bonito Todo me parece bonito 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 Todo me parece bonito Que bonito que te va, cuando te va bonito, que bonito que te va Que bonito que te va, cuando te va bonito, que bonito que te va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!